Seguimos con reacciones, precisamente, de un integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Me refiero al senador Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio, a quien ya vemos en pantalla. Senador, gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Hola, Nicolás, buenas noches. Gracias por el contacto. Bueno, nosotros ya adelantamos la información, la hemos detallado. Quisiera saber si usted tiene alguna información más concreta respecto a la decisión de la familia del exmilitar Ojeda respecto a irse a Argentina. No, la verdad no tengo información precisa. Yo creo que es prudente lo que tú decías, Nicolás, de esperar cuál es el argumento de la familia, de la señora, etc., de la familia que decide, que toma esta decisión. Y yo creo que lo que acá corresponde es, en un lado humano, respetar esa decisión, si es que es efectivamente la solicitud de refugio o de asilo en Argentina. No entrar a valorar aquello, no entrar a opinar en términos de juicio aquello, porque es una decisión de una familia víctima de un brutal asesinato. Y yo creo que lo que nos corresponde como país, como autoridades, digamos, es la idea, que en esto creo que hay transversalidad, de que este asesinato no puede quedar en la impunidad, que tiene que haber justicia, que se tiene que conocer la verdad de lo que ocurrió, quiénes son los autores materiales, si es que hay autores intelectuales, desde dónde se diseñó aquello, y que la investigación, que ya está abierta, avance. Sabemos las dificultades que ha habido en la colaboración con Venezuela, es un tema complejo, pero eso es lo que nos debe preocupar como país, que este brutal asesinato del ex Teniente Ojeda no quede en impunidad, más allá de la decisión de que la familia víctima de este asesinato tome donde quiera rehacer su vida. ¿Puede quedar la imagen de que nuestro país no es capaz de resguardar la seguridad de personas perseguidas políticamente? Yo creo que no, yo creo que esa es una opinión un poquito exagerada. Si uno revisa cómo es mirado Chile en términos del sistema internacional de refugio, del sistema internacional de derechos humanos, un país bien valorado, un país seguro, es un país que goza de una buena reputación. Entonces, no por este caso particular, y además, insisto, hay que escuchar a la familia, porque distinto sería que la familia corra peligro, esté siendo amedrentada, esté siendo perseguida, esté siendo amenazada en su integridad física, psicológica, etc., en nuestro país, luego del brutal asesinato del teniente Ojeda. Eso sería una situación muy distinta a que si es una decisión personal, familiar, simplemente de buscar otro espacio. Pero me parece que no, que mirando el panorama más global, creo que no corresponde decir que Chile pierde reputación. Lo que sí está entredicho es si somos capaces, como país, y en el sistema internacional de colaboración entre estados, de perseguir a los criminales que son responsables de este asesinato. Sí, ahora, yo no recuerdo que la mujer del ex militar venezolano Ojeda haya dicho que efectivamente recibió amenazas, pero sí que tenía miedo de que lo que le pasó a su marido también le pasara a ella y a su familia. Al menos tenía la sensación de inseguridad, y eso también, obviamente, es algo bastante humano, y uno también entiende, bastante lógico después de lo que le pasó a su marido. Sin duda alguna, y por eso es importante escuchar esa versión para tener una mirada un poquito más ponderada. Pero, insisto, creo que no hay que entrometerse demasiado en esa decisión, a menos, insisto, que haya un antecedente de que ella sufrió, ella o su familia sufrió algún tipo de amenaza, pidió apoyo, supongamos, de las autoridades, y las autoridades no le brindaron ese apoyo. Cosa que, no sé, lo pongo en duda, por la información que uno maneja, que tampoco, no estoy en el detalle del día a día del caso, ni mucho menos, pero por lo que uno maneja, en el fondo es que hay una preocupación de las autoridades, ha habido preocupación por la situación de la familia, y una proactividad por parte del Ministerio Público, del Gobierno, para buscar a los responsables de este brutal asesinato, que creo que ese es el foco y no nos debiera desviar la atención. Yo sé que hay sectores políticos que buscan hacer un punto en esto, hacer un punto, criticar al Gobierno, mostrar a Chile en el escenario internacional como un país inseguro, etc. Pero me parece que en esto hay que ser bien criterioso, bien ponderado, no juzgar a priori las intenciones o las decisiones de la familia, más en un lado humano, insisto, una familia víctima, y que el foco nuestro debe ser en avanzar en justicia, en este caso, que no quede en impunidad. Por lo tanto, como me dijo, que no tenía la información exacta de si la familia ya se fue a vivir a Buenos Aires, me imagino que tampoco tiene la certeza de que el Gobierno argentino haya iniciado algún proceso para entregarle refugio. No tengo información al respecto, no hemos sido informados ni como Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ni tampoco, o sea, solo versiones de prensa, digamos, pero no hay nada formal que haya llegado, y yo sepa, a la Comisión y a mí en particular. Perfecto. Senador, al respecto a la que está con nosotros, quisiera hablar con el tema político contingente del momento, que es el veto que va a aplicar el Gobierno al proyecto de ley de voto obligatorio, pero sin multa o rebajada. Usted fue uno de los que votó en contra de que se aplicara multa al no ir a votar en un proceso de voto obligatorio. ¿Por qué votó en contra? Sí, primero quiero decir, y en todas las instancias anteriores, yo soy partidario, voté a favor de que el voto sea obligatorio. Yo tengo la convicción de que independiente del cálculo político, el voto para mí es un deber cívico, al mismo tiempo que es un derecho político en una democracia, también es un deber cívico, y uno mira experiencia comparada también cuando el voto es voluntario y hay un aumento de la abstención, normalmente son los sectores populares los que quedan sin ir a votar y por tanto dejan de participar y de incidir en las decisiones colectivas de las que somos parte. Por tanto, mi convicción es que el voto es obligatorio, es un deber cívico, y si tú no vas a votar, a menos que haya justificación de lejanía del lugar, de enfermedad, etcétera, distintos criterios que se han especificado en la ley, debe tener alguna sanción. Ahora, nunca me ha acomodado solo la sanción económica, uno también mira experiencia comparada en América Latina, por ejemplo, en otros países donde se aplica el voto obligatorio, y hay otro tipo de sanciones de pronto administrativas, más burocráticas en la relación con el Estado, recuerdo incluso en una universidad pública en un país, en Uruguay, si los estudiantes no votaban en esa universidad pública que es gratuita, tenían dificultades después para la preferencia de los ramos, es decir, quedaban como al final de la fila para elegir ramos, o sea, tenía una serie de consecuencias, pero no necesariamente todo es económico de multa, eso es un primer elemento. Y lo otro, el porqué votar. A su juicio, senador, ¿cómo se podría obligar? No quiero decir forzar, ni tampoco que sea algo que sea coercitivo, etcétera, pero ¿cómo se podría...? Sí, la palabra va a obligar a que la persona vaya a votar, si no es a través de la sanción económica, porque a todos nos duele cuando hay que pagar una multa muy alta, y eso de por sí nos lleva a votar, por más que no queríamos, por más que nos quede lejos, pero ante pagar una multa alta, bueno, levantarse, ir a votar, pero ¿cuál cree usted que, si no es esa, qué cosa realmente puede hacer una medida que fuerce a las personas a cumplir con el deber cívico que usted mencionaba? No, por eso es una discusión que yo creo que no hay recetas blanco-negro, hay que ver resultados y hay que ver experiencia comparada, yo a veces en esta discusión entramos muy rápido en las discusiones y no nos detenemos un poquito a mirar otras posibilidades, yo no digo la multa que ojalá no sea tan alta, primero que nada, porque es un tema importante, digamos, la mayoría de las familias chilenas que viven de su trabajo y los salarios en Chile son bajos y la vida está cara, etc., es un problema, es un problema social verdadero, pero también uno podría, junto con aplicar una multa no tan alta, que es lo que creo que avanzó la Comisión Mixta, yo en ese punto estuve de acuerdo en hacer una rebaja a la multa, pero que exista una multa económica, junto con aquello, tú puedes pensar otras alternativas que tienen que ver con trámites, por ejemplo, con cuestiones como de tipo administrativo o ciertos beneficios, que si no vas a votar, en el fondo quedas en un segundo lugar o quedas relegado, quedas en la fila más atrás, digamos, como ese tipo de cuestiones yo creo que hay que pensarlas también para que no sea solo una multa económica. Pero que sea algo efectivo, tan efectivo como pagar una multa alta. Sin duda, sin duda, que yo creo que ese tipo de cosas hay que mirar un poquito la experiencia. Pero mira, yendo al tema de la Comisión Mixta, efectivamente al final de la Comisión Mixta, recordemos que el día que votamos en sala estaban sesionando un par de horas antes, o sea, estábamos siguiendo el debate de la Comisión Mixta, y el Ministro Lizalde planteó un punto que tiene que ver con una cuestión de fondo, que yo creo que es bueno que la discutamos con altura de mira, que tiene que ver con esta distinción entre electores y ciudadanos. Y en el fondo, el voto obligatorio en la Constitución, la reforma constitucional, obliga a los ciudadanos, no a todos los electores. Y al mismo tiempo, dice en la Constitución, la ley regulará la manera en que será efectiva esto, etcétera. Queda como muy amplio y ahí queda como en un criterio de interpretación, ¿no? Y por tanto, cuando decimos que son los ciudadanos y no todos los electores, estamos diciendo que en Chile hay cientos de miles de personas migrantes que no son ciudadanas y que si tú no regulas aquello, los dejas con derecho a voto. Y eso sí, si tú lo miras en todos los países, hay distinción. Si tú eres una persona migrante que estás viviendo en otro país, estudiando, trabajando, etcétera, no tienes derecho a participar de todas las elecciones. En algunas elecciones sí y en otras no. O incluso, ni siquiera a veces tienes el derecho a voto. Entonces, esa es una discusión que no hemos dado a fondo una vez que aprobamos el voto obligatorio. Y esto lo hizo ver el ministro Elizalde en la Comisión Mixta y la Comisión Mixta no accedió, por un tema de tiempo, por un tema de premura, a llegar a un acuerdo en esta regulación. Y por tanto, por ese motivo, hablando con el gobierno previamente, yo decidí, junto con otros senadores oficialistas, votar en contra, otros abstuvieron, para forzar una regulación mejor a este punto y que el gobierno tiene la oportunidad de hacerlo en un veto aditivo. Es bastante importante lo que usted menciona porque, claro, hay algunos que dicen acá hay inmigrantes que viven acá pero que no son ciudadanos chilenos, pero viven acá. Están sometidos a las leyes o a las políticas públicas del gobierno que nos rige, este gobierno, el que venga. Y otros dicen ¿por qué se les da el derecho a chilenos que se fueron hace 30 años independiente de la razón? No estoy diciendo una razón política, pero no viven acá. Hace mucho tiempo y ellos sí pueden votar. Entonces, también hay argumentos para ambos lados. Sí, recordemos que la lucha de los chilenos en el extranjero es una lucha larga, una historia larga de exclusión y que, ojo, se les permite votar en ciertas elecciones. Y creo que voluntariamente, y creo que es voto voluntario. Y además es voluntario y tienen que hacer un trámite en el consulado. O sea, hay mucha gente que se queda afuera igual, ¿no? Pero, en el fondo, para ellos sigue siendo voluntario y pueden votar, si no me equivoco, solo en las elecciones presidenciales de carácter nacional y plebiscitos, pero no pueden votar en las elecciones locales ni regionales ni parlamentarias. Entiendo que ni siquiera parlamentarias. Habría que revisar ese detalle, no estoy completamente seguro, pero, efectivamente, claro, ellos no podían elegir, por ejemplo, para los procesos constituyentes, los chilenos organizados en el extranjero querían elegir un escaño, ¿no?, un representante y no podían hacerlo. Pero sí pudieron votar en el plebiscito. Entonces, ahí hay un debate de fondo y que creo que el veto permite la oportunidad de regular de mejor manera aquello del voto obligatorio, pero yo mantengo mi posición en que sea obligatorio y que haya algún tipo de consecuencias y sanciones monetarias u otras. Senador, quiero contarle la opinión sobre el concepto que utilizó su colega diputado de Frente Amplio, el diputado Inter, de que el proyecto que sanciona con una multa muy alta a quienes no votan es un proyecto antipobres. Sí, a ver, primero, creo una precisión que vale la pena mencionar, porque el mismo Gonzalo lo ha hecho en sus redes sociales, él fue objeto de una tergiversación por parte de algunos medios de comunicación de carácter nacional que hicieron una noticia copiando una foto y un texto de un tweet o la red social X de una cuenta parodia a Gonzalo Vinter, o sea, donde efectivamente sacan un extracto de un discurso que él hace en la Cámara de Diputados de una intervención y además ponen un escrito de cosas que él no necesariamente dijo y de eso se hizo una noticia nacional y mucha gente comentó, entonces creo que ahí hay, ojo también con el rigor que estoy diciendo en este caso. ¿Él dijo? ¿Utilizó el concepto? Sí, pero lo que voy es que la noticia que se armó y se viralizó es a partir de una cuenta parodia donde hicieron una cierta tergiversación también del argumento y pusieron un extracto de la intervención y no toda la intervención. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir él entonces? Pucha, ahí es que no quiero ser vocero de Winter porque no me corresponde y ahí creo que tendría que preguntárselo directamente a él. Yo no conversaba con él. Es que como ahora todos son el mismo partido político, uno asume que más o menos tienen ideas parecidas, entonces cuando un diputado hace un concepto uno inmediatamente dice, bueno, debe ser bastante transversal el pensamiento, por algo están dentro de una misma colectividad. Sí, pero en un partido político, una, no somos regimiento, dos, sobre todos los temas no necesariamente pensamos exactamente lo mismo, hay opiniones personales, hay sensibilidades, y probablemente si tú abres la pregunta a toda la bancada del Frente Amplio, a todos los diputados, diputadas y a este senador, no necesariamente vamos a tener la misma, exactamente la misma opinión respecto a si el voto debe ser o no obligatorio o voluntario. Yo le estoy diciendo mi opinión. Le hago una pregunta respecto a lo que usted mismo dijo hace algunos minutos, que precisamente el voto voluntario es el que deja fuera principalmente a las personas menos politizadas y eventualmente menos recursos. ¿Usted cree que si hay que calificar algún proyecto de antipobre que castiga a los pobres es precisamente el cual puede llevarlos a no ir a votar a hacer un voto voluntario? Por lo mismo que usted decía, lo que dice la experiencia. Yo tengo la convicción, mi convicción personal y insisto, en esto no hay una cuestión de dogma en el Frente Amplio ni hemos discutido en un congreso ideológico, un partido que además está recién fusionando, una cuestión de fondo sobre el voto obligatorio o voluntario. Yo, mi convicción es que el voto debe ser obligatorio, debe ser parte de los deberes cívicos junto con ser un derecho político y donde creo firmemente y además hay distintos estudios que demuestran la experiencia comparada que cuando el voto es voluntario terminan los sectores populares, los sectores con menos capital cultural, con menos años de educación, etcétera, las clases muchas veces más postregadas terminan no votando y no incidiendo en las decisiones colectivas. Esa es mi convicción personal. Coincide conmigo que si hay un proyecto antipobre sería el de voto voluntario. Es que no quiero catalogarlo porque creo que se ensució bastante aquello por esta tergiversación que se hizo de Gonzalo, yo creo que habría que preguntarle a él cuál es su fundamento de la intervención que él hizo, pero yo estoy convencido que la democracia debe avanzar con los mayores niveles de participación, con una ciudadanía informada, donde se ataque también la fake news, también si uno podría decir las campañas antiderechos sociales, antiderechos de los pobres, tiene que ver también con la desinformación, las fake news, para intencionar ciertas líneas de pensamiento que defienden ciertos intereses ocultos, de poderes fácticos, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con esto de la elección, no solamente con la obligatoriedad y la multa, sino que con la calidad de la democracia. Y también en eso de la importancia del voto del senador, mi última pregunta y quizá un comentario al respecto, una opinión personal, yo creo que en Chile cuando se habla tanto de desigualdad en distintos índices, parece que lo único que en verdad es que todos somos iguales es en el peso de nuestro voto, en que una persona puede ser la más rica de Chile y la más pobre, pero al momento de ir a votar influyen exactamente lo mismo y ahí hay una importancia de fondo para que el voto sea obligatorio, para que ahí todos realmente podamos participar de una misma magnitud. Sin duda, yo comparto esa reflexión, Nicolás, creo que tiene que ver con la inclusión de la democracia, con la igualdad, que es un principio de la democracia básico, la igualdad del voto, un ciudadano, un voto, ojo, un ciudadano, no necesariamente un elector y ahí hay que hacer la distinción entre a quién le damos como ciudadanos el derecho a voto y en qué elecciones, esa discusión no la hemos tenido a fondo en nuestro país desde que se volvió el voto obligatorio y también la calidad del debate público, la calidad de la información, de las campañas, de los grupos de interés, de los grupos económicos, que ahí no pesan lo mismo, ciertamente a la hora de instalar y poner sus ideas sobre la mesa y qué decisiones, finalmente en política no hay decisiones neutras, siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay efectos positivos y negativos y ese debate, la calidad de ese debate sin duda que afecta a las amplias mayorías y a los sectores populares de nuestro país. Juan Ignacio de la Torre, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en CNN. ¡Gracias!